Modo tercero Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos, estrado de tus pies. Flexa, desde Sion extenderá el Señor, el poder de tu centro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora. Flexa, el Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.